Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tarr es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tarr directora titular cargo que ocupa desde entonces. Lidia Tarr también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida, maestro. Gracias, Adam. ¿Qué tal va lo de componer? No muy bien, sigo oyendo algo. Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido. ¿Alguna vez te sientes embargada por la emoción? Sí. Sí, me pasa. Hay un problema. He recibido otro mail muy raro. No debemos vernos implicadas en ningún día. Estoy preocupada. Se está empezando a encerrar en sí misma. Para bailar la máscara debes servir al compositor. Tienes que sublimarte, renunciar a tu ego y sí, a tu identidad. Debes plantarte ante el público y ante... Dios sin borrarte. ¡No me adviertes cosas a ti! Ella tiene algo raro. Siento que me traigan. Pueda meterse. ¡Suscríbete al canal!